hola a todos aquí manuel ecue en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como en estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más op que puedan estar amigos y miren chicos es hora de traerles la lista de puntos para aplicar el bug del pp pues en esta temporada que acaba de finalizar la temporada de la médico astral un vídeo que pues ya me estaban pidiendo bastante más que todo porque pues ya tenía meses sin subir esta lista para más que todos actualicen un poquito aunque para serles sinceros sigue siendo la misma lista por el eje de ejemplo por la del y dracil la del urgan o la del ichi no kami qué pasa que esta temporada en específico como saben el pp quedó un poco desfasado en el tema del tiempo ya no inicia un lunes y termina obviamente un lunes dos semanas después sino que ahora termina un miércoles inicia un miércoles y termina un miércoles por el cual me han pedido que actualizar a esta lista simplemente pues para mover los días no pero sería casi lo mismo así que vamos a hacer este par de cosas primero que todo chicos vamos a despejar unas dudas desde el inicio como siempre lo hago en este tipo de vídeos les recuerdo que este solamente será una un vídeo donde les mostraré la lista de puntos si quieren saber por qué ocurre por qué pasa cómo es que funciona el bug del pp les recuerdo que ya yo tengo un vídeo en el canal que subí hace más de dos años donde explico el por qué ocurre este bug del pp para que se los recomiendo ver bastante para que así tengan una noción básica de por qué ocurre esto y pues literal no estar tan al pendiente de todas las temporadas y ya tengan el conocimiento básico para pues no necesitar siempre una lista de puntos y porque ahí explico como lo he dicho el por qué ocurre así que recomendaciones chicos obviamente como toda temporada para llegar a inmortal de cierta forma te pide siempre tener más de 50 ataques así que cumple con los 50 ataques les recomiendo les digo que el mínimo de puntos va a ser 3000 sí o sí a veces se puede con menos a veces no por eso ya la recomendación en el mínimo mínimo del último día sería 3000 puntos y todas las fechas que les voy a estar mostrando mi sugerencia y de hecho deberían de acatarla es que abran después de las 10 de la noche de su país si son de venezuela después de las 10 de la noche si son de colombia perú igual también sería después de las 10 de la noche de chile también depende de tu país obviamente ya como argentina pues ya ahí puede ser a las 9 de la noche en su país pero de resto tomen las 10 de la noche de su país y obviamente allí es cuando podrán abrir así que la verdad disculpen tanto enredo estoy grabando un poco apuradito espero no se note pero bueno chicos vamos con la lista de puntos y aquí la están viendo chicos obviamente para reclamar todos los premios contando al mutante que es la médico astral la verdad una mutante que repiten demasiado en el pepe la verdad no es una mutante que yo preferiría ir o sea la verdad no es muy buena y va a venir muy seguido de aquí en un futuro así que tampoco se estarían perdiendo de un mutante muy muy loco así que si quieren obtener todo del día de hoy pues les recomiendo abrir después de las 10 de la noche los que tengan a partir de 15 mil puntos la acá significa mil por eso sería 15k 15 mil a para que aquellos que hay algunos que no entienden obviamente lo que hicieron de 13 mil puntos en adelante ya sería para el día jueves y obviamente después de las 10 de la noche los que hicieron 11 mil puntos en adelante el día viernes de esta primera semana de espera luego el día sábado los de 10 mil puntos en adelante continuando con la primera semana pues el domingo los que hicieron 9 mil puntos en adelante día lunes los de 8 mil puntos en adelante y el día martes que finalizaría la primera semana los de que hicieron apenas 7 mil 500 puntos en adelante para los que quieran ir a por todo ahora la segunda semana pues para seguir reclamando todas las recompensas hasta el mutante o sea todo miércoles 7 mil puntos en adelante los que hayan hecho 7 mil puntos o más obviamente día jueves de 6000 puntos para arriba día viernes 5000 puntos y día sábado 4500 puntos en adelante ahora los tres últimos días de la segunda semana pues aquí lo están viendo el día domingo los que hicieron 4000 puntos en adelante día lunes 3500 puntos en adelante y el día viernes perdón martes la confusión el día martes ya la el último día de la segunda semana y último día de la temporada que estaría ahora presente 3000 puntos como lo he dicho como mínimo así que aquí tienen la lista de puntos para aquellos que quieran reclamar absolutamente todo incluyendo el mutante aplicando este bug exploit del pvp así que ojo manu y para el oro para sólo sólo el oro ya que esta temporada pues la verdad el mutante lo tiene todo el mundo pues claro chicos también aquí les estaré mostrando la lista de puntos para aquellos que solamente quieran reclamar o sea abrir el pvp para reclamar sólo el oro y ok directamente primera semana por supuesto desde el día miércoles hoy después de las 10 de la noche lo que hicieron 10 mil puntos en adelante día jueves 9 mil puntos en adelante día viernes 8 mil puntos en adelante día día sábado 7 mil puntos para arriba continuando con la primera semana pues obviamente ese día domingo 6 mil 500 puntos en adelante día lunes 6 mil puntos para arriba martes por supuesto 5 mil 500 puntos para reclamar hasta el oro ya empezando aquí directamente con la segunda semana sería el segundo miércoles los que ya hicieron 5 mil puntos en adelante el día jueves 4 mil 500 ojito aquí se cierra porque ya saben que siempre la segunda semana es complicada y bueno aquí tienen jueves 4 mil 500 día viernes 4 mil 200 puntos el día sábado 4 mil puntos día domingo 3 mil 800 puntos día lunes ya para casi finalizar 3 mil 500 puntos y el día martes que sería el último día de la segunda semana y para la última temporada serían los de 3 mil puntos que es casi los últimos días obviamente siempre van a ser parejos con lo de reclamar todos simplemente para asegurar al 1000% todo el oro o lo que tú quieras así que bueno chicos ahí estarán viendo la lista de puntos o sea ya la acaban de ver ojito les recuerdo que mi lista de puntos está hecha para que sea un mil por ciento seguro va a haber alguno de los primeros días que incluso obviamente pueden abrir antes o incluso a veces no pero obviamente yo lo hago para que sea el mil por ciento seguro así que mientras cumplan con las normas de hacerlos los puntos y que abran después de las 10 de la noche no les debería de fallar nada y como lo he dicho si de casualidad un día de estos alguien de repente puede abrir un día antes con incluso ten menos puntos pues es cuestión todo eso lo explico y el por qué ocurre en mi vídeo original así que cualquier cosa me pueden dejar en los comentarios aquellos un día o dos días después de que con cuántos puntos ya han abierto el pp y con cuál ha reclamado pero ojo bien se de mi lista al mil por ciento no de los comentarios simplemente que yo quiero saber en los comentarios cuántos puntos necesitaron para abrir ciertas cosas así que chicos no olviden dejar ese poderoso like los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse de mis vídeos de tanto de guías de jugando con mutantes nuevos antiguos se viene pronto cambio de balances y por supuesto para estar atento de todas las temporadas así que sin más nada que decir aquí es donde me despido bye bye y